Eso todavía no está tan claro, Vicky, porque lo que viene ahora es simplemente que la juez 30 de garantías de palo quemado aplicando el denominado sistema penal acusatorio, como ya lo explicaba Jairo, pues deberá oír los argumentos de la defensa, de la representación de víctimas y tomar la decisión que de hecho corresponda. Esto no significa la libertad, simplemente se han definido las reglas de juez. Jairo. Doctor Bernate, usted que es penalista y conoce el tema, ya en la práctica, porque la gente está muy confundida y es el momento también para aclarar que no es que se haya caído la investigación ni nada, la investigación continúa, la investigación contra el expresidente continúa, pero esa nueva audiencia, ¿qué es lo que se va a ver allí? Porque tendrá que retomar el caso, entiendo, ante la jueza 30, y entonces, ¿qué va a pasar en esa audiencia? Sí, señor Jairo, como usted bien lo indica, aquí no se cayó todo, ni tiene que volver a empezar de cero. La señora juez, lo primero que hace es que el caso vuelve a su despacho, ya la postura que ella asumió es la que se ha tomado como correcta, instala la audiencia, oye al solicitante, en este caso la defensa, oye a las demás partes y toma la decisión. ¿Cuál es el debate aquí? Si dado que se cambió el régimen legal aplicable, conserva o no validez aquello que ya se había actuado ante la Corte Suprema, que como usted lo decía Jairo, fue algo de lo que la Corte, hasta donde se pronunció, de manera que debe darse todo el debate. Doctor Bernate, le quería preguntar al doctor Bernate, mire, el asunto o las evidencias, o lo actuado hasta el momento por la Corte Suprema de Justicia, como es la indagatoria y la resolución de situación jurídica, claramente en la nueva ley no tendrían espacio. ¿Ahí qué procede? ¿Una nueva imputación? ¿Una nueva solicitud de medida de aseguramiento? ¿Qué procede? Bueno, lo que yo considero más probable y lo que yo haría si estuviera en el lugar de la juez, es decir que al término de la diligencia indagatoria se hace una imputación de cargos, entonces puede equiparar a la formulación de imputación, con ello todo lo actuado conserva vigencia, la media de aseguramiento conserva vigencia, en mi criterio no es necesario echar todo por la borda.